Oye, oye, ponte en pie Oye, ponte en pie Oye, 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 levántate, oye Negro, 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 negro Oye, ponte en pie Oye, ponte en pie ¡No hay racismo! ¡Asesinos! ¡No hay racismo! ¡Asesinos! ¡No hay racismo! ¡Queremos justicia! ¡Dónde está el lío! ¡Queremos justicia! ¡Dónde está el lío! ¡Queremos justicia! Amigos y amigas, bienvenidos a esta manifestación contra el racismo. ¡Viva la lucha contra el racismo! Estamos aquí por Lucrecia Pérez, por Alíu Giob, por Antonio Fonseca, por Carlos Polomino, por todos los que han muerto a manos del racismo. Nuestro hermano Alíu fue muerto en Lleida el 6 de septiembre del año 2010, en una redonda policial. Después nos informó a la familia de que Alíu había muerto hasta después de seis días, porque su hermano fue al cuartel de los Mossos de Escuadra. El cuerpo de Alí estaba hinchado de una paliza que le dieron. Tenía moratorias en el cuerpo. Hasta ahora no nos han devuelto la ropa. Y exigimos justicia y una investigación sobre la muerte de Alí. Ahora vamos a presentaros cómo murió Alí. Queremos justicia. Los Mossos de Escuadra están dañando el nombre del país. No nosotros que estamos dañando el nombre del país. Hay gente, muchos como yo aquí, que aman Cataluña y aman este país, que los Mossos de Escuadra están dañando. Porque de única razón son asesinos. Están programados para asesinar a los inmigrantes. Yo quiero agradecer a los compañeros, a los compañeros que hablan. ¿Dónde está Dios? Es justicia. Pero no es justicia. El nombre de Cataluña ya está circulando a nivel mundial con los asesinatos impunes de los Mossos de Escuadra. Basta ya de la brutalidad. Basta ya de sinicaría. Basta ya de racismo institucional. Eso es lo que me dice. Los Mossos de Escuadra lo entendemos muy bien. Que son los cachorros de los políticos. Del sistema. Y los políticos es el sistema que tienen los políticos catalanes. Los políticos catalanes lo único que saben mandar a sus cachorros a matar y a morder a cualquier inmigrante que cruce en la calle. Només demanem justícia. Només demanem justícia. No estem cridant a la guerra. Encara que tinguéssim motius de fer-ho. Portem 3.000 anys perseguit pel que s'acolla. Abans s'havíem més claus en aquest país esclavitzat pels catalans que ens portaven a l'altre lloc per la solta. No som els claus de ningú. No som els claus de ningú. Hem nascut lliure milions d'anys en aquesta terra abans que hi haguéssim ningú. I tothom que cabina aquí és gràcies per aquests negres que t'esparcieu tant. Tant bé el vostre odi. Què ha fet el negre per mereixer tot aquest odi? Què ha fet el negre per mereixer tot aquest odi? Digme'n! Sou gent dolentes. Sou gent dolentes. Només posgueu la corbata per quedar bé. Això en sabeu molt. Molt, molt, molt. créixen! Quereixen! 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 Joia! Por eso mata gente, hay muchos blocos que van a ficar, nunca lo hacen, nosotros hagan de la cinta como así. No es así, no se hace eso, señor. Por eso no estábamos en la que se ve a todos. Alíu murió. Alíu murió. Eh, Alíu murió. Alíu murió. Siete años. Alíu murió. Siete años empadronado. Alíu asesinado. Siete años empadronado y otros más viviendo en Lleida. Su hermano, Fiu Dadano, de los que en las fotos suman votos. Y solo se encontró su cuerpo. Declarado con demasiadas prisas, un subsahariano muerto, sin familia. Por eso corrieron a hacer la autopsia, sin permiso familiar. Un detalle. Al llegar su hermano a comisaría, tuvo que escuchar. ¿En qué mundo vives? Tu hermano está muerto. Por eso la policía mantuvo el silencio y no les dejaron ver el cuerpo. Por eso tiene marcas de violencia. Por eso se cerró el ayuntamiento cuando querían entregar una carta en la manifestación por el hermano de Ébano. Y los vecinos, los vecinos, gritaron al verlos pasar. ¡Negros de mierda! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No gritaba su propio pueblo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Habla eso! ¡No, no, no! ¡No, no! He criado en un país que se llama Marruecos, en un país libre también de expresar y de tratar a todo el mundo que tiene con las manos abiertas. A todo el mundo que ha venido a mi país siempre ha vuelto con buenos recuerdos, recuerdos de familia, recuerdos de amor, recuerdos de buen ejemplo de la humanidad. Pero estamos aquí, lo sentimos por lo que nos está pasando, por las injusticias que están haciendo algunos miembros de la policía hacia los inmigrantes, precisamente hacia los inmigrantes que no saben hablar. El castellano usa a esas personas, les pegan, les maltratan y como el hermano dice, yo he vivido toda mi vida con españoles en mi barrio y nunca, nunca la hemos tratado mal porque tenemos dignidad y sabemos qué significa el sentimiento y la significancia de la humanidad. Viva la humanidad y viva la libertad y queremos justicia y queremos que se aclare el asunto. A aquellos miembros políticos que no nos quieren escuchar, que están escondidos o a lo mejor están comiendo, llenando sus barrigas, ahora mismo les digo, señores, sois culpables y sois responsables por no haber venido para escucharnos este día. ¡Inun! ¡Fuera! 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 ¡F Queremos justicia, queremos justicia